He hecho lo de Shanna, vamos a ir con Diamond Bueno, voy a leerle porque Shanna es la única que está jugando Y bueno, vamos a jugar con Diamond ahora Que dice, empieza con muchos PS, que son 7, está bastante bien Y que claro, lo que no sé si va con... Va con... O sea, ¿con qué va este? En plan... Diamond puede jugar con todas las armas Pero no sé si van en correlación, están las suyas, ¿sabes? Pero bueno, la escopeta, aquí tenemos daño 10 ¿Cómo que la escopeta tiene más daño que el revolverto? Bueno, escopeta daño 10, proyectiles 4 Tiempo recargado, un segundo Cancio de disparo 5, munición máxima 2 Vale, vamos a jugar con escopeta, evidentemente Vamos a jugar en modo estándar, tiniebla 3 Forest, no voy a jugar todavía los otros porque el otro es una normalidad muy difícil Tenemos bastante vida Tenemos... Ah, mira, la escopeta... Ah, vale, sí, me acuerdo, me acuerdo de jugar con este, tío Yo ya me acuerdo de jugar con este Aplastar era increíble con este Si te toca aplastar con este es obligatorio pillarlo, ¿eh? Pero obligatorio Vale Bueno, está bien Me acuerdo de jugar con este es más joven que al pasar para las bolillas Estoy con tratamiento de daño Y... Mago eléctrico Vamos a pillar mago eléctrico Vale, está muy bien La escopeta no es muy allá, ¿eh? No es muy allá, tío Necesito aplastarte Disparador, ¿cómo es el disparador? ¿Con este, tú? No sé Hay que comer Cuidado, estamos en tiniebla 3, ¿eh? Vale Vale, aplastar Arte sagrada es increíble con esto O sea, es... Es obligatorio Arte sagrada y escopeta es obligatorio Porque... Cada dos balas tiras... Tiras eso O sea, eso es increíble Hay que pillarlo de vida Porque aparte trae mucha vida Cada uno de vida da 10 de daño Eso es increíble Energizado Nada, menos rápida Pillamos este Más cadencia y tal No sé El tema de la cadencia No lo sé Vamos a pillar... Arte oscura yo creo Sí, vamos a pillar Arte oscura Vale Vale La voy a condenar Está bastante bien Está bien, tío De congelar Pero vamos a ir por condenar Por maldiciones, vaya Vamos a pillar eso primero Es que pillaría lo de congelar Pero disparo muy poco Entonces no creo que rinda tanto Nada de lo mágico A ver, monieras Hay que enseñar Balas rápidas Vamos a pillar más de hielo Más cadencia Estoy con balas O sea que... Ni me renta Porque muchas veces disparo dos al mismo enemigo Y lo mato de una Preferiría tener una bala Antes que dos Hay falta del daño, tío De la arte sagrada, tío Mira aquí está El poder sagrado Esto es obligatorio Con este arma Obligatorio Mira el daño que hacemos ahora Paj 90 de daño Es increíblemente bueno, tío Aplastar con este personaje Bueno, este arma es increíblemente Bueno En principio ahora mismo Hemos ganado Literalmente Si no me quitan vida Hemos ganado Esto muy bien Lo he infligido Como le hicieron recién Un tanto por este arma de daño Es insta-kill a todo Es 90 de daño Es una barbaridad El que venga muere Tal cual Perfecto Cuando los PSD demon Están debajo de los PS Max Increíblemente la penetración En Mazdao Y el empuje en 95 Penetración me interesa Sí Ah, está bien Está bien Precio de la bala Prisa Manos rápidas Estello Disparo de bala Daño Uff Daño de bala, tío Está muy bien Fragmentado Sí Daño de bala 100% 100% Porque vamos a ir con nosotros Vamos a centrarnos también En los bosses Y el aplazar Que mate a los enemigos Alrededor Me he fragmentado Que eso es increíble Enemigos explotan en 3 balas Cuando los matas Estas balas Hacen 10% de tu daño Pero Mis balas Hacen muchísimo daño Vale Guay Llamas esto No hace daño de bala Conflamentado Bien 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 ¿Qué hacemos? Disparo dividido Disparar tu última bala También lanzas No, no Todo lo que sea Última bala Que haga algo Estás todo el rato saliendo Estás todo el rato saliendo Todo el rato Todo el rato Todo el rato Porque disparamos Muy, muy O sea Aparte de disparar dividido Tenemos muy poca bala Es obligatorio No puedo quedar quieto No pueden llegar Es imposible Con aplastar Es imposible Coño Coño Vale, lo del ar está increíblemente bien Esto está muy bien Esto está muy bien también Pero lo del ar Golpe Cadencia de disparo Tensión daña a la bala Empuje Daño de la bala Tensión daña a la bala Penetración Más o menos Cadencia de disparo Increíble en tal daño De quemar Electrocutar Y congelar Es pirarme eso Porque no quiero que me quiten Ni más bala Ni vida Ni nada Porque aplastarme Viene muy bien O sea que Me ha dado un golpe Y Ojo No debería Vida máxima Pero del tirón No Cura Uno de vida Cada 90 segundos Hostia Pero si eso está roto No Minuto y medio Uno de vida Eso está roto A mí viene muy bien Tener vida O sea A ver Me parece una cosa Pero gruyo Pero al tener Lo de artes sagradas Te viene muy bien Tener el máximo de vida Teniendo tanta vida Como este personaje Así que lo suyo Es tener Mientras más vida Mejor Porque más daño Hace la plazara Voy a disparar Otra última bala No sé qué Pateamos el escudo Voy a pillar esto Tío Esto está muy bien Esto está muy bien Tío Lo que hace bastante daño Eso hace bastante daño Y lo vamos a tirar Todo el rato Todo lo que sea Cuando tu última bala Cuando disparas la última bala Eso hay que pillarlo todo Hace 100 de vida Nos hemos curado Perfecto Hacemos 100 de daño Con el blast Eso es una barbaridad Este es lo de romper ¿No? En mi caso Tengo que pronto la morir Daño Es que esto es obligatorio Esto también está muy bien Ah no Pero esto es cuando ha mudado el pelo No, no, no Eso no es Eso no es lo que yo decía Eso no es lo que yo decía Lo de romper Eso es la polla Tío En principio Este está medio ganado Vale Hacemos lo de disparo Este Si Vamos a pillar este Vamos Estamos broken Vamos broken Madre dios Maravilloso Maravilloso Esto es cadencia Y esto es evasiva Tío Evolución de movimiento Tu Tu probabilidad de Esquivar Incrementa Según los bonos De movimiento Es decir 20 10 El bicho eléctrico No me gusta nada El bicho eléctrico Es Este Y luego Tiene esto Eso No me gusta Y el destello Máximo es No me convence Nada Tío De lo que hay Más cadencia Tío Vamos a pillar Más cadencia Si sale Más vez A aplastar Más rápido Parece que disparo Una bala Me gusta Me gusta Lo pillo antes Me pillaría Lo del escudo Tío Pero con mucho gusto Además Esto está bien Esto no Esto me da igual Aumenta tu propio máximo En uno por cada 500 Esto es obligatorio Eso es obligatorio Eso es obligatorio Es obligatorio Porque vamos a tener Mucho vida Y angelical Que aquí tiene amigos Si no No pasa Da igual Escudo Pero para vamos Mi build Esta build es Vida Escud Y aplastar Esta es mi build Esta El aplastar Que hace la magia Mientras menos vale Más que hay que mejor Este torre lo está cargando Esa es mi build Incrementa Este del tirón Mira Me ha salido Lo de la vida Ya me ha atado A no se cuantos Enemigos Me ha salido Y en uno de vida Es robísimo Mira Es para de escudo Cuando escudo Santo no está activo Las muertes Con la planta Reducen el tiempo De regeneración De escudo Está muy bien Está muy bien Ese es súper Súper defensivo Ese lo leí Digo Está muy bien Este combo Súper defensivo Vaya Este o este Vamos bien este No me interesa mucho Tampoco Porque con maldición Vamos a 120 daño Con aplazar Estoy rotísimo Estoy rotísimo Destello No había Destello Vemos mejor Recogemos mejor Hacemos daño Tal Hasta mal Vamos a pillar Que penetración Que penetración Venga Baja No me cura O sea Pero bueno Vale No me sirve Vale como no me sirve Ira divina Está bien Prisa también Está bastante bien Pero me va a perder Ir Adivina Tío No me sirve 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 No tengo rengo ninguno, tío Tampoco me llega, eh Tenemos unos dioses, eh No, 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 no Me han golpeado, tío Me han golpeado, tío Vamos a invocación de lentes Me han vuelto a golpear, tío Hay que tener en cuenta que cuando me golpean Cada vez hago menos daño Incrementa El daño de Vara Cada vez que te curas Te forman enferman No viene mal eso Bájate, me han dado tres golpes en un minuto En un minuto menos Esto que es, refracción Las balas al pasar por la lente Más que me han dado rebote Creo que bastante useless con la escopeta Pero bueno Creo que no lo sé Sí, creo que bastante útil porque yo no tengo rebote Estoy utilizando penetración por la escopeta ¿Será que? Vale, estoy utilizando penetración por la escopeta ¿Será que? Vale, estoy utilizando penetración por la escopeta ¿Será que? Vale, tengo escudo Bien Energizado No Prisa Darle yo que sea aquí Y que te pusiera A ver las opciones Autoline No sé qué significa Fuera de la línea No sé si tiene algo que ver Algo que no sé Año de vida Bueno, 15% de daño O sea, 15% de daño Más 10% de daño en el blastar Así que Más worth Imposible Al morir es imposible que muramos Esto es punto focal Todos los efectos de tu lente Todos los efectos de tu lente Son doblados Y su tamaño es reducido a la mitad Puta mierda Tiempo de recarga Valencia Vamos a poner aero magic Te lo he hecho mal Porque vamos a tirar mucho Parísa me tengo Vale Misión mágica Rango de visión Y está bien Uh, esto Plaga de la muerte Los enemigos asesinados Con malición Propaga la malición Los enemigos acercados Wow Esto está muy bien O sea, más maldición Además los enemigos con malición Les hacen muchísimo daño O sea, que van a ir muriéndose O sea Van a ir muriéndose a saco Pero como hay muchos enemigos La probabilidad que se Que se propague Es muchísimo más alta Bueno, un par de golpes Se me ha ido Se me ha ido Se me ha ido Dejo de santo Eso va mejor Yo creo Porque yo mato Con Con eso Joder La escopeta Este boss Una mierda Me ha hecho ya tanto daño Que Apple está bien No mata tanto Me voy a... Ay, tío Me moriré Cadencia tal Empeccionamiento Talla de la bala Pero ese máximo No me pillo ninguno Dejad Talla de la bala Por ropa de él Bastante injusto Tío A ver A ver Me ha solventado el peligro, yo creo, pero... Tartaga. Voy a recuperar vida como sea. Incrementa la cadencia de disparo y el tiempo de recarga a 10%. Cada vez que te hieles. Me gusta tu barrio, pero da un poco igual. Escudo cada minuto. La otra vez que va a quemar. Vamos pirómano. Iba fuertísimo, pero ese boss me ha pelado, eh. Aquí se aplastará hace daño y me cubre un poco más. Magnetismo, tío. Había experiencia. Tira. Quería que me golpeaba. A ver si cura, tío. A ver si cura un poco. Es increíblemente bueno. No estoy todo el rato tirando a esa bola. Estamos volviendo, estamos volviendo, estamos volviendo, eh. Estos 4 de vida. Rango divisional. Vale, venga. Vale, venga. vamos a solventar la pepileta yo creo pero si no subiéramos el 42, siempre nos quedamos ahí 40 de buen tipo de 22 batalla por la quemadura, que me da un poquito igual sinceramente ya, porque la quemadura es bastante irrelevante vale, va vida, vale, ya está hecho ya está hecho, ya está hecho hemos pasado un mal rato vale, más visión, el desfile hace más daño va a hacer doble de rabia, no lo veo bien, bro bien, venga, bien, hemos sobrevivido victoria mi primera victoria en este personaje, con diamond diamond, diamond vale, bien, mira, tenemos 2, 3 vamos a poner vamos primero primero vamos a desbloquear esta y otra arma y ahora con lo menos sobre le metemos aquí a esto cada 1500 enemigos muertos caerá un ítem para curarnos bueno, vale, cada menos ahí firmamos y listo, un buen personaje nos ha sido una run bastante, bastante potente todo lo que mantenga la que se apete es más es más y por eso